¿Qué es la plataforma Valor? Nosotros empezamos en el 2019 con la plataforma Valor. La verdad que esa plataforma durante la pandemia nos ayudó un montón para poder llegar a más de 30 ciudades de todo el país, elaborando, por ejemplo, alcohol en gel, que era un bien que se necesitaba mucho durante la pandemia. Y la plataforma Valor surgió con el objetivo de reducir la inequidad social, parándonos en generar más empleo, generar más educación, sobre todo, y mejor alimentación. Y nos sirvió para poder tener relación con una gran cantidad de organizaciones sociales, para poder potenciar y acompañar el desarrollo y el trabajo de estas organizaciones, que al fin y al cabo son las que hacen la diferencia en los lugares donde están. La plataforma Valor cambió a gauchada, le cambiamos el nombre, porque lanzamos este año un producto social, que es cebada perlada, que es para consumo, en donde básicamente es una propuesta de un negocio social. Cada paquete de cebada que vendemos, donamos la misma cantidad a centros, a organizaciones sociales para dar y mejorar la alimentación. Y es un negocio que está 100% anclado en ser un negocio social. Lanzamos hace cerca de año y medio una marca con Chale Alberti, que es la marca de cerveza 27, está hecha con agricultura regenerativa, ayuda a la captación de carbono dentro del proceso productivo. Y es una marca que busca ser la primera y busca innovar y poner incómodas a las marcas más grandes para que a medida que pase el tiempo puedan todas empezar a copiar más estas iniciativas que están en pro de tener un mundo mejor. Tenemos un parque de 21 molinos de viento en Córdoba. Esto empezó en el año, el proyecto empezó en el año 2018 y en 2019 lo pusimos en funcionamiento. Y hoy podemos decir que todos nuestros productos están elaborados 100% con energía verde. Fue un desafío muy, muy grande, una inversión realmente muy, muy importante. Y hoy somos la primera compañía de consumo masivo en lograr tener esto. Y ese fue el primer paso que nos ayudó a poder tomar energía para poder proponer tener una compañía carboneutral para el 2040. Porque si no hubiésemos hecho eso de tener 100% de energía renovable, hoy sería muy, muy difícil poder soñar en tener una compañía carboneutral para el 2040. Una parte importante de la huella de carbono está en los envases y por eso es que nosotros trabajamos en la retornabilidad y eso es un ejemplo de economía circular. Además de eso también dentro del proceso productivo usamos parte de los subproductos para desarrollar, por ejemplo, con el bagazo, que es parte de lo que deja el proceso productivo de la elaboración de cerveza. Criamos hongos que son comestibles. Entonces es una forma de cómo hacer para que en todo el proceso productivo cada vez más se piense en tener una economía circular, en usar todos los subproductos que genera el proceso de elaboración de la cerveza. ¡Gracias!